Hola chicos, bueno pues coincidiendo con el nuevo año chino, me han avisado que han encontrado una ratita, un ratoncito de campo, no sabemos muy bien aún que es, voy a verificar ahora. Y bueno, que es recién nacido, así que me voy ahora justo rapidísimamente a buscarlo porque ya lleva la mamá sin aparecer 24 horas y bueno, para que tenga alguna posibilidad de sobrevivir. En cualquier caso, si encontráis alguna criada animal, pues lo mismo, esperad siempre un tiempo prudencial para que la mamá pueda volver, que quizás está buscando comida o está manteniendo una distancia porque os huele. Entonces bueno, si queréis rescatar a un animal, dejad siempre ese tiempo suficiente para que la mamá, si está por ahí, pueda volver y si veis que no vuelve, pues ahí sí ya podéis salvarlo. Pero bueno, para ser salvadores y no verdugos, que a veces queremos ayudar y metemos la pata. Bueno, pues nada, voy a ir a buscar a este ratoncito o ratita y ya os cuento.